Sí, queremos efectuar algunas aclaraciones, ¿no? El bloque de la Unión Cívica Radical y el bloque del PRO, tanto en el acto de ayer, con motivo a la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se celebró como todos los años en la Plaza de la Memoria, y hoy replicaron la misma conducta en el recinto del Consejo Deliberante, procedieron a retirarse como una manifestación de desagrado, y la verdad que, bueno, nos ha llamado poderosamente la atención, inclusive ellos han hecho algunas declaraciones públicas respecto del acto de ayer, y seguramente lo harán respecto de la sesión de hoy. Lo que queremos dejar aclarado en primer lugar es que el concejal Vicente Gatica y luego a su pedido el bloque de la Unión Cívica Radical, se retiraron después de invocar un artículo del reglamento interno del Consejo Deliberante, sosteniendo que solamente podía hacer uso de la palabra un concejal por cada bloque, y que no se podía abrir un debate en una sesión de estas características. Lo cual, a mi criterio, es totalmente erróneo. Citan un artículo del reglamento que está previsto para otra situación. El artículo que citan habla del homenaje que se realiza dentro de una sesión. Y esto es una sesión de homenaje, que tiene el único objetivo de tratar la cuestión del Día de la Memoria. No es una sesión con 20 temas, dentro del cual se realiza un homenaje determinado a un... consagrando lo realizado por un artista, o por un intelectual, o una cuestión cultural, como solemos hacer. Digamos, montones de homenajes que se realizan en el desarrollo de una sesión donde se tratan expedientes de la Comisión de Planeamiento de Legales de Obras Públicas, etc. Son dos cuestiones totalmente distintas. Creo que ellos interpretan mal el reglamento. Pero bueno, que interpreten mal el reglamento, o que discrepemos de la interpretación, no es lo grave. Porque podemos tener infinidad de interpretaciones respecto de una norma, como le pasa a los jueces, como le pasa a cualquiera que lea una norma. Podemos tener distintas opiniones. Lo grave es que en una institución de las características del Consejo Deliberante, donde justamente lo que se intenta es que el derecho de expresión de quienes representamos al ciudadano, todos tenemos un grado de representación, todos los partidos políticos, todos los bloques y todos los concejales. ¿Qué otro concejal quiera obturar la posibilidad de que un concejal se exprese, que sostenga que los 17 concejales no pueden hablar, sino que tiene que hablar uno por bloque? Eso realmente sí creo que le hace daño a la institución. Y a la vez han violado el reglamento interno del Consejo Deliberante en su artículo 18, que expresamente prevé que cuando un concejal se retira sin permiso del recinto es pasible de la aplicación de una multa. Y eso es lo que ha sucedido hoy, y yo voy a aplicar este reglamento y les voy a aplicar la multa a cada uno de los 7 concejales que hoy se retiraron sin permiso de la Presidencia.